El de la cabina se puede ir al lado derecho, tranquilo. A la derecha. Porque vamos a parar en la punta al centro. El de la cabina se puede ir al lado derecho. El de la cabina se puede ir al lado derecho. El de la cabina se puede ir al lado derecho. es el carro es el barro de 30 jajajaj se va a ganar el carro se va a cobar o si se va a cobar aquí se va a encontrar una entradita a la derecha ah pues por aqui habla no crees que si madre donde está que es un estacionamiento asi que te vas a meter aquí donde? ahi para que ven mira esta turbia no se si no no hay que langues no se si no 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 Gracias por ver el video.